De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Una semanita, una semanita Y lindo, ayer comenzamos a ver unos pasos Unas razones por las cuales es importante que leamos la palabra Hay cien mil Pero ahí en un retiro yo les comentaba que el Padre nos dio como 10 razones puntuales Cada una puede y agregarle a estas 10 muchas más Pero vamos a ir viendo todos los días Una, el por qué es importante que le ama la Biblia Y bueno, y vamos a ver hoy día en esta palabra de Dios ¿Qué nos dice? Ya ahí vamos a ir dando cuenta que lo que nos va diciendo Estas razones están escritas aquí también Bueno, y hoy día nos toca en 2 Corintios 2.14 Y como título dice acción de gracias Acción de gracias Seguimos en este capítulo de la acción de gracias Y mira lo que nos dice Porque nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo Palabras, palabras, palabras de Dios, qué maravilla Mira lo que quiere el Señor, que seamos el buen olor de Cristo El buen olor de Él Y el olor de muerte también Sabemos físicamente Que muchas veces alguien Hoy no paso por ahí Ni nos juntemos con esa persona Porque, ay, de hondita Porque el olor que remane A lo mejor no se la va, no sé El cuerpo Y el mal olor que lleva a la muerte Porque lo va separando Pero el Señor quiere que seamos el buen olor de Cristo Esa persona que, ay, mira Cuando uno pasa por ahí queda un perfume Y le preguntamos, ay, qué perfume es Qué rico, qué sé yo Aroma, ayuda Bueno, ese es el aroma Pero en la parte espiritual El aroma de Cristo ¿Y cuál será? Piensa ¿Cuál será el aroma, el perfume, Juan? Pero no tengo idea Los nombres Pero las personas, ay, ese sí, ese no Bueno, el buen olor de Cristo La bondad La alegría La paz La sinceridad La paciencia El servicio Esos son los olores Que la gente diga Mira, quiero acercarme Cada vez que paso al lado de esa persona Irradia, no sé Irradia una cosa rica El amor me da paz Cuando converso con ella Siempre salgo optimista Aunque tenga llena de problemas Es, hermanitos queridos Es el buen olor De Cristo Que hoy día quiere Que nosotros estemos Y no el mal olor de muerte Esas personas que pueden decir No, esa persona es negativa No, está llena de odio Esa persona rencorosa Yo voy a pedirle un consejo Para que me levante Y salgo más hundido Cada vez que voy El olor de la muerte Así que ¿Qué vamos a hacer? El olor de Cristo Y veamos Si este segundo paso Segunda razón Para leer la Biblia Ayer veíamos que era Conocer a Dios Hoy día dice Conocerse a uno mismo En Hebreos 4.12 Dice Penetra hasta el alma Con mirada esperanzadora Y misericordiosa de Dios No con óptica humana De juicio y condena Acá En la palabra de Dios Encontramos eso Nos vamos conociendo Vamos llegando Hasta nuestra alma Con esa esperanza Que podemos ser mejor Con esa esperanza misericordiosa Que es La luz De Dios Y no esa conducta Con la óptica humana Que es solo Conducta buena Mala Juicio Condenación Así que A medida que vamos Leyendo la palabra De Dios Nos vamos conociendo A nosotros Y vamos Podiendo decirle Señor Lléname Lléname Para que seas tú El que actúe En mí En lo amargo De mi soledad Encontré yo En ti La verdad Que me lleva Hacia Jesús No podía Más Con mi dolor Pero tú Con tu infinito Amor Llenaste Mi corazón María María Madre mía En medio De las sombras De mis dudas Me diste A Jesús Con gran ternura Y por eso Yo te canto Dulce María Como el agua Y el sol Matina Eres dulce Tierna Y tan real Como te voy A olvidar Y en mis horas De infelicidad Me das Me das Tu consuelo Maternal Como te voy A negar María María Madre mía En medio De las sombras De mis dudas Me diste A Jesús Con gran ternura Y por eso Yo te canto Dulce María Madre siempre Te quiero invitar En silencio Servicio Y bondad En tus incondicionales Cuando llegue El fin De mi existir Que Jesús Le tome Con amor Ruega Por mi salvación María María Madre mía En medio De las sombras De mis dudas Pediste A Jesús Con gran ternura Y por eso Yo te canto Dulce María 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 Madre mía Con infinito amor Me enseñaste Lo que el reventó Hizo por mi salvación María María Madre mía He encontrado en ti La verdad Que me llevase a Jesús Con María Madre mía María 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 Madre mía Eres dulce, eres tierna, como el agua y el sol matinal ¿Cómo te voy a olvidar? María, María, madre mía Al llegar el final, el final de no existir Ruega por mi salvación Oh María Oh María